Dentro del proyecto Maestros Patronistas de la revista Fucsia y Club Colombia, que cuenta con el apoyo de Inexmoda, LCI Bogotá se ha vinculado aportando su experiencia en el área educativa. La Academia y LCI Bogotá tienen una función fundamental en el proyecto, y es coordinar todos los ejes académicos del proyecto. Maestros Patronistas es un proyecto bellísimo porque va a estar uniendo industria, medios de comunicación, academia y los diseñadores. En esta oportunidad se contó con la presencia del reconocido maestro Chingo Sato. Soy Chingo Sato, estoy haciendo taller para profesionales patronistas. Quien junto a los mentores de LCI Bogotá, Cristina Castañeda y Hernando Vargas, desarrollaron el taller junto a los maestros patronistas. Ya Chingo había venido a Colombia hace como dos, tres años, y ahora retomamos otra vez, estamos haciendo como una actualización. Chingo trajo también cosas muy nuevas, cosas maravillosas para hacer. Y este tipo de técnicas se han estado aplicando en el college, o sea, los estudiantes ya manejan estas técnicas, y eso hace que seamos mucho más internacionales porque no solamente debemos la visión en Colombia, sino cómo se manejan los patrones fuera de Colombia. Mi función es esa, asesorar la interpretación en la formalización de las ideas de los diseñadores para que los realicen y se puedan exhibir en Colombia Moda. Lo que se busca justamente es que desde la misma academia los estudiantes tengan contacto a través de la formación de los docentes con la empresa y con la industria. El Centro Cultural de LCI Bogotá fue el epicentro del desarrollo del proyecto, en el que se hizo la sesión de fotos para la edición de la revista Fucsia, con la colaboración del equipo de producción de LCI Bogotá, conformado por estudiantes del Programa de Mercadeo y Comunicación de la Moda y Fotografía e Imagen Digital. En este momento hago parte de un proyecto de la revista Fucsia, en colaboración con LCI Club Colombia In Fashion. En este momento estoy asistiendo al fotógrafo de Fucsia para el proyecto de Maestros Patronistas. Ya estamos casi al final de la primera etapa de nuestro proyecto Maestros Patronistas, y estamos ahorita haciendo un poco todo el trabajo de registro, de retratos, de video. Y entonces pues obviamente me encanta, me han parecido súper pilos, me encanta como los profesores lo han manejado todo, la colaboración, el trabajo en equipo, la ayuda. Me encanta este edificio, o sea, armonía total. Es gratificante y de gran valor como este tipo de experiencias que una en la academia con la industria como tal. Es una idea muy interesante porque están dando la importancia a lo que está detrás del diseño, que son los Patronistas, entonces me parece una excelente idea, un excelente proyecto. Esta oportunidad de trabajar con gente de la industria, desde una persona como el director de Inexmoda, o sea, Ana María Londoño, directora de Fucsia, es muy buena debido a que mi carrera como tal es de contactos. Entonces no solo tú conoces gente, sino vas generando, vas desarrollando una experiencia que no te van a dar en cualquier lado, es una oportunidad única prácticamente. Además, fue espacio de reunión entre patronistas, diseñadores y academia, generando un equilibrio perfecto entre la academia e industria que auguran un impulso muy importante al mundo de la moda en Colombia. Estoy segura que la combinación entre la técnica de Shingo Sato y el talento de los maestros patronistas colombianos van a tener unos resultados impresionantes que vamos a estar viendo en Colombia Moda.